¡Cada tres años, los mejores regatistas del planeta toman parte en el desafío oceánico más duro que existe, la Volvo Ocean Race! Para la edición número 12, siete equipos partieron de Alicante, España, para cruzar cuatro océanos y cinco continentes durante nueve meses. Es la prueba de resistencia por excelencia con la que sueña todo regatista profesional. La flota está compuesta únicamente de Volvo Ocean 65, un barco diseñado para aguantar las condiciones más duras, por lo que la competencia es más renida que nunca y esto lleva a las tripulaciones al límite. Constantemente los tripulantes experimentan duros golpes. Y movimientos áltimos. ¡A medida que los equipos se acercan a Suecia, aumenta la intensidad! La pensé a Suecia, la cruzé. Esta es su historia. Las duras condiciones en el Golfo de Vizcaya hicieron, de la etapa 8, una de las más duras de esta maratón de nueve meses. Pero también la mejor para el equipo femenino, el Team SEA, que ganó su primera etapa de la regata. Para Team Bestas Win, tras reconstruir su barco embarrancado, llegar segundo Salorín también fue un gran resultado. Y el tercer puesto de Abu Dhabi significa que han ganado la Volvo Ocean Race, con solo la falta de una etapa por cubrir. Estoy tan contento como el resto del equipo. Quiero decir que, obviamente, todo el mundo piensa sobre los regatistas. Siempre he dicho que no soy para nada el mejor en el barco. Si lo fuera, no hubiéramos tenido ninguna opción de ganar esta regata. Elegí a los mejores que podía en el mundo y le di las herramientas para hacer el trabajo. E intenté no meterme demasiado en su camino. Estoy en las nubes. Mati, genial. No podría ser mejor. De esto estoy hablando. He intentado no pensar en ello durante la etapa. Cada vez que hemos estado en una buena posición, he intentado sacarlo de mi cabeza. Pero ahora, poco a poco, todo esto va tomando forma. La primera sensación que tienes cuando ganas algo es una especie de recompensa por todo lo que has hecho. Las decisiones que has tomado, la gente a la que contrataste, la planificación, todas las reflexiones, todos debíamos haber hecho esto o lo otro. Nada de esto importa ya. Lo que has hecho lo debes haber hecho bien porque hemos ganado la regata. Todo el sacrificio de estar lejos de tu familia, largas temporadas. Bueno, estoy triste porque mi familia no está aquí ahora, pero irán a Gotemburgo. Dije al principio de la regata que quería ganarla para que mis hijas puedan decir, papá ganó la Volvo Ocean Race. Ahora lo he hecho y es emocionante. Estoy muy contento por Ian, por todo el equipo. Fueron ocho años, nueve años con esto, momentos duros, momentos buenos. Y ahora mismo parece un poco irreal, si te soy sincera. Ver como el barco avanza en la noche, los flashes de las cámaras al cruzar la línea de meta. Es una gran sensación de alivio y logro. Ha sido un viaje muy largo de Ian y los demás han llevado a cabo su plan a la perfección. Esta regata termina en Gotemburgo, está claro. Las celebraciones serán ahí cuando pongamos nuestras manos en el trofeo. Pero hoy es un gran momento para nosotros. Felicitaciones. El cuarto puesto de Buffrey todavía les permite optar por el podio. Bueno, fue una etapa muy difícil y probablemente la clave fue Finisterre. Seguir virando por la costa española. Estamos muy contentos con el cuarto puesto en Lorient. Sobre todo con Team Messier y Team Vestas adelante. Han arriesgado un poco más al principio y llegaron con buena ventaja a Finisterre. 20 millas. Team Messier y 10 millas Vestas. Sabía que era muy difícil agarrarlos. Sí, sentimientos mezclados, claro. Ha estado bien, pero pasamos a dos rivales a podio. Y claro, cuando explotó el Genoa fue muy duro para todos. Porque estábamos muy cerca de Abu Dhabi y nos perdimos, creo que, 12 millas en total. Sí, volveremos y miraremos alguno de esos, pero lo cierto es que estaba muy apretado. No hemos navegado mal de ninguna manera. Ha sido solo un par de metros aquí y otro par de metros allá. Vamos a ver cómo podemos conseguirlo la próxima vez. Intentar aprovechar el poco tiempo que tenemos para recargar y reenfocarnos y prepararnos para la última etapa. Para la tribulación franco-china de Dong Fan, acabar séptimo no fue fácil de asumir. Demasiados errores, creo. Una etapa muy dura. Llegar a Lorient ha sido especialmente duro. Y ser últimos más. Hemos estado luchando en cada etapa por la primera posición y ahora se terminó. Abu Dhabi ganó, así que felicidades. Y ahora tenemos que luchar para volver a la segunda plaza. Porque creo que no terminar segundo sería muy difícil. Así que vamos a luchar. Todos los barcos han llegado y Abu Dhabi reúne a todo el equipo. Bueno, no había pensado qué decir si llegaba este momento, pero he pensado que al menos deberíamos juntar a todo el mundo. Porque sé que la tribulación de tierra quiere ponerse a trabajar en el barco. Pero he pensado que sería bonito tomarnos un momento para juntarnos. Porque en caso de que no se hayan dado cuenta, ganamos la Volvo Ausen Race. Y hablo en nosotros porque somos nosotros. No creo que nunca antes en la regata haya sido tan importante tener el barco tan a punto. Así que de verdad, en nombre de todos los tripulantes, no puedo agradeceros lo suficiente al equipo de tierra y el trabajo que hicieron. Todas las horas preparando el casco, pintando la guilla, comprobando la electrónica, la ingeniería, los sistemas, el mástil, la jarsia, lo que sea, las velas. Todo ha valido la pena. Así que de todo corazón, gracias a todo el mundo. Tengo que tener cuidado de no emocionarme demasiado, pero especialmente a aquellos que han hecho esto para mí. Justin la ha hecho tres veces y me ha aguantado para llegar hasta aquí. Todo lo que quiero decir es gracias. No lo podría haber hecho sin ustedes. Mi amor, ¿estás dormido? No, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al gol. Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Bien, Messi no había conseguido un podio hasta ahora, así que la victoria de Lorient es un gran logro para el equipo femenino. Siempre creí que lo podíamos hacer, así que no diría que me siento más optimista ahora que hace un par de meses. Creo que hemos ganado confianza y desde luego ganar esta etapa es increíble. No todo el mundo gana una etapa en su primera Volvo Ocean Race y es lo que el Team SCA acaba de conseguir. Al mismo tiempo creo que nos ha quitado mucha presión de encima porque hemos demostrado algo. Los patrocinadores están contentos con nosotras y ahora vamos a salir y disfrutar de todo esto. Hemos tenido momentos frustrantes, creo que al principio nos dimos cuenta de lo mucho que teníamos que aprender. Hemos trabajado muy duro y averiguar en qué mejorar fue lo más difícil de la última etapa y cómo mejorar. En cada etapa hemos mejorado y lo notamos, lo hemos visto y hemos conseguido mantenernos con toda la flota más y más. En cada etapa nuestros objetivos han aumentado. La primera solo fue intentar terminarla para poder llegar a la rueda de prensa de los patrones. No lo conseguí en las dos primeras y ni siquiera sabía que existían hasta la etapa 3. Como patrona aprendí mucho, es la primera vez que hago esto. Las chicas me han apoyado, me han respaldado en los errores y en las partes buenas. Y hemos pasado todo esto juntas. Por un lado, casi tienes que dejar de navegar para superar el equipo, pero al mismo tiempo, para que tu equipo te respete y te siga, tienes que ser una buena regatista. Este equipo que tengo es tan bueno que ahora puedo dejar que lleve el barco y concentrarme en ser el buen líder que necesitan. El equipo de Sam se concentró para la selección y el entrenamiento en las Islas Canarias. 18 meses antes del comienzo de la regata. Mi pareja terminó viviendo como si estuviéramos divorciados. Él en Francia y yo en las Islas Canarias. Y Rubén pasaba un tiempo con él, un tiempo conmigo y a veces tenemos suerte y pasamos una semana juntos. Cuando dices que sí a un proyecto, como este, bueno, nada. Tu pareja, tu hijo también se sube a esto y yo tengo la suerte de tener una familia increíble. Mis dos chicos son geniales y también les ha encantado la experiencia. Como madre está claro que es duro dejar a tu hijo durante cuatro semanas seguidas, pero cuando estoy en el océano casi no tengo tiempo de pensar en él. O a veces hasta me olvido que soy madre y otras veces me siento culpable por esto. Pero bueno, es lo que tienes que hacer para ser competitiva en esta regata. Por suerte lo sabe y tiene mucha gente que lo cuida cuando yo no estoy. Y por eso puedo hacer lo que hago, olvidarme de él y concentrarme en la regata. Estamos un peldaño más cerca de conseguir que un equipo femenino alguna vez gane la Volvo Ocean Race. Pero cuando ves a Abu Dhabi y a Ian Walker y su tripulación, todos los volvos que tienen en el bolsillo, en ese barco, sería muy difícil que lo consigamos la próxima edición. Pero está claro que es posible, acabamos de ganar una etapa, acabamos de demostrar que podemos estar delante de los chicos y creo que cada vez que navegamos nos acercamos más a esa victoria. Creo que es posible, si no lo creyera no estaría aquí hablando contigo ahora. Pocas millas quedan para que culmine la Volvo Ocean Race y la estaremos viendo obviamente en unos minutos por la pantalla de Texas Sports. ¡Gracias!